Hoy yo no puedo seguir así, porque cualquier cosa te enoja, regaña, sin ningún motivo me serás tan bien Estoy a punto de enloquizar, me estás matando tu forma de ser Hoy yo no puedo vivir así, si tú no cambias prometo que un día agarro mis cosas, te dejo y me voy Yo no me creo, que soy un santo, pero no puedes culparme tanto Ay, se lo sabe mi alma, yo te quiero de veras, pero de esta manera ya no puedo más Ay, se lo sabe mi alma, yo te quiero de veras, pero de esta manera ya no puedo más Esto va en serio, yo no sufro, si tú no cambias, te voy a dejar Y te voy a dejar, todo por caprichosa mujer Hoy yo no puedo seguir así, porque cualquier cosa te enoja, regaña, sin ningún motivo me serás tan bien Estoy a punto de enloquizar, me estás matando tu forma de ser Hoy yo no puedo vivir así, si tú no cambias prometo que un día agarro mis cosas, te dejo y me voy Yo no me creo, que soy un santo, pero no puedes culparme tanto Ay, se lo sabe mi alma, yo te quiero de veras, pero de esta manera ya no puedo más Esto va en serio, yo no sufro, si tú no cambias, te voy a dejar No juegues, no juegues, no juegues nena, te puedes quemar